Se murió en todo mamacuevo Si es de verdad que tú quieres pelear vamos a trancarnos tú y yo solo en un cuartico a la trompa Si quieres ponga... Uy, da, está ahí... Yo me he ardido ya por la cuestión de la cacheta que le pegó... Que le pegó Rocky, pero vamos a ir escuchando para ver... 37 afuera que él podía arrestar Todavía se está arrestando después de esa tabana Mmm... Ay, ¿qué pasó? Yo pensé que ahí venía el machuqueo, yo me... Entonces me están engañando... Compré cinco cajetitos, cinco pistolas Y compro una pastola Pa' frenar en cacatau de noche y volarle la chola Ya... Roche y cabrelo que te van a... Ya de jarrabacoa saliste de carambola Pero cuando yo te empuñe nada más te voy a de una sola Digo enrola Y ustedes lo que tienen en popola ya me decid... Uy, ya... Tienen es popola ya... Por la cuestión como le cayó... Le cayeron en... En gavilla Perdón, así escuchando... Y compré como 700 pistolas Busca el tus y el perico Musca la Coca-Cola Que le guamo en tu servicio Con su misma rabandola A mi no me... Uy, ya... Uy, ya... No... A mi no me hagan burto condena No, no... Yo no voy a poner querella Yo lo que quiero es pelear A mi no me hagan... A mi no me hagan burto condena Mamacuevo A mi no me hagan burto condena Mamacuevo A mi no me hagan burto condena 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 Uy, ay... Lo que no son las buenas Balas ahí A mi no me hagan burto condena A mi no me hagan burto condena No, yo no... Pero mire... Mire el garbo El machete ese toxidado No voy a poner querella Le voy a dar su puñalá A mi no me hagan burto condena Mamacuevo A mi no me hagan burto condena A mi no me hagan burto condena A mi no me hagan burto condena Rapaz su madre Hola Si te gusta esta vaina dale like Comenta, suscríbete, activa las notificaciones Y nos pide Vamos